Voy a compartir pantalla con vosotras y vamos a la lectura. Elida, por favor, comienza tú la lectura. De la diferencia de las edades de la vida. Con belleza suprema, ha dicho Voltaire, quien no tiene el espíritu propio de su edad, de su edad tiene todas las desdichas. De ahí que al final de las presentes reflexiones eudomonológicas, se ha apropiado echar un vistazo a los cambios que las edades de la vida producen en nosotros. A lo largo de toda nuestra vida, solo disponemos realmente del presente y nada más que del presente. La única diferencia en este último consiste en que al comienzo vemos cómo se despliega un largo futuro ante nosotros. En cambio, hacia el final de la vida, vemos cómo se despliega un largo pasado tras nosotros. Además, nuestro temperamento, aunque no nuestro carácter, va experimentando algunos cambios autoconocidos, lo que le da cada vez al presente un tinta peculiar. Detente un momentito, Elida. Nos dice el autor, dice, a lo largo de toda nuestra vida, solo disponemos realmente del presente. Y nada más que del presente. La única diferencia en este último consiste en que al comienzo vemos cómo se despliega un largo futuro ante nosotros, cuando somos niños, cómo se despliega un larguísimo mundo desconocido ante nosotros, y en cambio, al final de la vida, vemos cómo se despliega un largo pasado detrás de nosotros. Continúa, por favor. En mi obra principal he afirmado que en la infancia adoptamos un comportamiento mucho más cognoscitivo que volitivo, y he explicado además la causa de este fenómeno. Precisamente a esto se debe esa dicha que experimentamos en el primer cuarto de nuestra vida, la cual hace que ese periodo quede luego en nuestro pasado como un paraíso perdido. A lo largo de nuestra vida, todas vosotras, igual que yo, que cualquier otro, hemos percibido cómo tenemos la sensación de que el tiempo se acelera, ¿verdad? A medida que pasan los años, es como que la vida va más deprisa. Y esos veranos eternos de nuestra infancia, esos fines de semana que no se acababan nunca cuando íbamos a clase, ahora resulta que todo pasa en un plis-plas, y no solamente los fines de semana y los veranos, sino los años y a veces hasta las décadas. Y dice el autor que en la infancia, que esto se debe a que en la infancia adoptamos un comportamiento mucho más cognoscitivo que volitivo. En nuestros primeros años de vida estamos enfrentados al mundo como un descubrimiento permanente. Todo lo que nos afecta en nuestra infancia es novedoso, es asombroso, nos llena de preguntas, de interrogantes, mientras que a medida que la vida va avanzando, la repetición y las rutinas van llenando nuestros días, y al final, cuando miramos hacia atrás, nos queda la sensación de que no hay nada nuevo bajo el sol. Pues bien, este no haber nada nuevo bajo el sol hace que veamos la vida como una gran monotonía, que es exactamente lo contrario que puede percibir cualquier niño a partir de su infancia, en la que el asombro es algo permanente a lo largo de toda su infancia. Y todos sus días están llenos de cosas nuevas que recuerda precisamente porque han impactado fuertemente en sus emociones y en su memoria. Vamos a ver cómo dice el autor, cómo trata el autor esto en su obra principal. Adelante, Elina. En la infancia, como en el genio, el sistema cerebral y nervioso es, por cierto, lo dominante, pues el desarrollo de este se adelanta mucho al resto del organismo, por lo que ya a la edad de siete años el cerebro ha alcanzado su máxima extensión y masa. Lo último que se desarrolla en cambio es el sistema sexual y solo al comenzar la edad adulta alcanza su plena vigencia la irritabilidad, la reproducción y actividad sexual, que entonces normalmente pasan a dominar sobre la actividad cerebral. Ello explica que los niños en general sean tan listos, razonables, curiosos y rápidos para el aprendizaje e incluso mucho más dispuestos y capacitados para todo tipo de ocupación teórica que los adultos. A raíz del susodicho proceso de desarrollo poseen más intelecto que voluntad, es decir, que inclinación, deseos y pasiones, pues intelecto y cerebro forman una unidad y también el sistema sexual forma una unidad con el más intenso de los deseos, por lo cual he denominado al mismo como el punto focal de la voluntad. A medida que la infancia va dando lugar a la adultez, este mundo de descubrimiento va quedando opacado por un nuevo mundo de inclinaciones, deseos, pasiones que, como todas sabemos, termina dominando casi por completo los movimientos, los pensamientos, las emociones del individuo y lógicamente echando una sombra sobre ese mundo de aprendizaje, ese mundo de descubrimiento y de asombro que venía desde la niñez. Continúa, por favor, Elida. En la infancia... En la infancia tenemos pocas relaciones y nuestras necesidades son muy limitadas, es decir, hay poco estímulo para la voluntad. La mayor parte de nuestro ser, pues, está dedicado a la actividad de conocer. El intelecto, al igual que el cerebro, que alcanza su plena dimensión ya a los siete años, se desarrolla tempranamente, aunque sin llegar todavía a su madurez, y busca incesantemente nutrirse del universo de esta aún tierna existencia, donde todo, absolutamente todo, está barnizado por el estímulo de la novedad. De ahí que los años de nuestra infancia sean un poema perpetuo. La esencia de la poesía, al igual que la de todo arte, consiste en la captación de la idea platónica, es decir, de lo que es esencial a cada individuo y, por lo tanto, común a toda su clase. Lo cual permite que cada cosa figure como representante de su respectivo género y que en un solo caso valga por mil. De ahí dice que los años de nuestra infancia sean un poema, un poema perpetuo. La esencia de la poesía, la esencia del arte, al igual que nos dice que de todo arte, consiste en la captación de la idea, en la captación de eso que hace a cada cosa un representante de un género, a la captación de los rasgos que definen cada una de las cosas que nos rodea, dice, lo que es esencial a cada individuo y, por tanto, común a toda su clase. Lo cual permite que cada cosa que tenemos delante nuestra figure como un representante de su respectivo género y que cualquier caso que tengamos delante valga por mil. De ahí el enorme, el permanente y gran asombro que domina a los niños en esta edad. Continúa Elida, por favor. Ahora bien, aunque pareciera que en las escenas de nuestra infancia siempre estamos ocupados del objeto o la actividad que nos depara cada ocasión solo en la medida en que nuestra voluntad se interesa por ellos. En el fondo no es así. A saber, la vida se presenta ante nosotros en toda su significación de una manera todavía tan novedosa, fresca y desprovista del embotamiento que resulta de la repetición que nosotros, en medio de nuestro quehacer infantil, estamos permanentemente dedicados, en silencio y sin proponérnoslo, a captar por medio de las escenas y acontecimientos individuales la esencia de la vida misma y los tipos básicos de sus formas y representaciones. Como dice Spinoza, vemos todas las cosas y personas subespecie a eternitatis, desde el punto de vista de la eternidad. Cuanto más jóvenes somos, tanto más representa cada cosa el conjunto de su género. Cuanto más jóvenes somos, tanto más representa cada cosa al conjunto de su género. Y en cada cosa que vemos creemos encontrar el ejemplo perfecto de cualquier género. Este perro es el que encarna la perreidad en su conjunto. Lo que este ser humano que tenemos al lado nos está mostrando encarna la humanidad en su conjunto. Este arbolito es un representante ejemplar de todos los árboles del mundo. Claro, a medida que nos vamos haciendo grandes, nos vamos dando cuenta de que no todos los perros son tan perros, ni todos los humanos tan humanos. Esta idea de una encarnación perfecta del género en el sujeto va perdiendo fuerza a medida que vamos haciéndonos mayores y dándonos cuenta de que el mundo es bastante más complicado, largo y oscuro de lo que nos imaginábamos al principio cuando empezábamos a aprender. Gracias Elida. Sigue Nani, por favor. Dice, cuanto más jóvenes somos, tanto más representa cada cosa al conjunto de su género. Esto va disminuyendo progresivamente, año tras año. De ahí que las cosas en nuestra juventud nos impresionen de manera harto diferente a cómo la hacen cuando somos mayores. Las experiencias y las relaciones de nuestra infancia y nuestra adolescencia se convierten después en los tipos y los rubros. ¿Qué son rubros? Las categorías, las clases, el rubro, el rubro, cuando decimos en el comercio, cada comercio tiene un rubro, ¿no? Se dedica, pues, no sé, a la bisutería. Gracias. Y los rubros permanentes de todos los conocimientos y experiencias posteriores, en suerte de categorías de esto, en la que no necesariamente de forma consciente vamos susumiendo todo lo que acaece después. Detente un momentito, Nani. Dice, cuanto más jóvenes somos, tanto más representa cada cosa al conjunto de su género. Pero esto va disminuyendo progresivamente, año tras año. De ahí que las cosas en nuestra juventud nos impresionen de manera harto diferente a cómo lo hacen cuando somos mayores. Las experiencias y las relaciones de nuestra infancia y nuestra adolescencia se convierten después en los tipos y clasificaciones, rubros, los tipos y clasificaciones permanentes de los conocimientos que vamos a tener luego. De ahí que las buenas o malas experiencias de la infancia afecten tan profundamente a nuestra concepción del mundo, a nuestra concepción de las relaciones humanas o de la vida en los años siguientes. Porque en este periodo infantil es cuando nosotros hemos hecho de lo particular, lo general, de cada pequeña experiencia que tuvimos, hemos hecho una categoría que aplicamos luego como presuposición o como expectativa a todo lo que luego nos va a afectar posteriormente. Esto, que es lo que nos permite acercarnos al mundo, al mismo tiempo nos cercena en nuestro acercamiento al mundo. Porque nosotros ya vamos, diríamos ahora, siendo mayores, vamos al mundo cargado de prejuicios. ¿Qué prejuicios? Pues esas experiencias de lo particular que hicimos generales desde nuestra más tierna infancia. Y ya, de alguna manera, troquelan, condicionan nuestra mirada y nuestras expectativas sobre lo que nos vamos a encontrar después. Dice, las experiencias y las relaciones de nuestra infancia y nuestra adolescencia se convierten después en los tipos y clasificaciones, clases permanentes de todos los conocimientos y experiencias posteriores, en suerte de categorías de estos en las que no necesariamente de forma consciente vamos subsumiendo luego lo que acaece. Claro, cuando nosotros, un perro nos ha mordido cuando éramos niños, ya le tenemos miedo a todos los perros con los que nos cruzamos en la calle. Cuando un adulto nos ha maltratado cuando éramos niños, miramos con desconfianza a los que se nos cruzan en lo sucesivo. No siempre conscientemente, muchas veces de forma inconsciente, nos dice el autor. Adelante, Nani. Por eso, ya en los años de la niñez se forma la base fija de nuestra manera de ver el mundo, así como también la correspondiente superficialidad o profundidad de la misma. Ella será luego desarrollada y completada, pero no modificada en lo esencial. Esto es lo que sabe, o digamos lo que diría cualquier puñado de la psicología, pero que es una realidad. Claro, muchos de nuestros sufrimientos y de nuestras expectativas, buenas o malas, con respecto al mundo que nos rodea en la vida adulta, fueron forjadas en experiencias que tuvimos en la infancia, unas experiencias que troquelaron nuestra mirada y nos hicieron categorizar, hacer generalizaciones a partir de la experiencia personal sobre el resto de las experiencias que vamos a tener a lo largo de la vida. Y muchas veces, es más, la mayoría de las veces, olvidamos esa experiencia primera, pero la categorización permanece. Y de ahí vienen muchos de nuestros sufrimientos. Porque nos encontramos con miedos que no podemos poner en palabras, porque no sabemos dónde están originados, pero que nuestra cabeza categorizó, formalizó en su momento y nos hace seguir aplicando, a veces ante olores similares, colores similares, tonos de voz similares, y aplicamos el mismo criterio que se forjó en la infancia. Continúa, por favor. Perdón, una pregunta, Jorge. Aquí, en esto que estás explicando, también podríamos meter un poco en esto de que cuando a las personas mayores se les habla, yo qué sé, de la política, de la religión, de cualquier otra cosa, ya parece ser que están de vuelta de ello y no quieren ya, no ya escuchar, sino interesarse o cambiar de idea. Pregunto yo, porque se da mucho también en las personas. Lo vamos a ir viendo a lo largo del texto, ¿vale? Luego veremos cuando él hable de cómo funciona el cerebro de una persona adulta o de una persona mayor. Lo vamos a ver. Pero digamos que de alguna manera las experiencias en la infancia dejan una huella indeleble. Y esa huella que se genera en la infancia, nos dice el autor, él dice no siempre consciente. Cualquier psicólogo sabe que generalmente no es consciente. De hecho, si lo fuera, podríamos trabajar con ella. Es decir, el problema del sufrimiento es que muchas veces generalmente no tenemos acceso al origen que ha generado esa situación. ¿Qué es lo que ocurre con la memoria? Que las experiencias en la infancia han sido tan intensas, tan intensas, que son difícilmente olvidables. Por eso, cuando nos hagamos mayores, a medida que nos vamos haciendo mayores, vamos a tener más facilidad en recordar cosas de nuestra infancia o de nuestra primera juventud que cosas más recientes. Porque las cosas más recientes han caído dentro del ámbito de la rutina, dentro del ámbito de lo cotidiano, y por tanto no han generado en nosotros ninguna impresión que deje una huella indeleble. Mientras que muchas de estas experiencias de infancia a veces quedan grabadas. Hemos olvidado el contexto, pero quedan grabadas como imágenes de cosas que a veces no sabemos ni siquiera cuándo ocurrieron, pero queda la imagen que generó esa huella indeleble en nuestro espíritu y en nuestro intelecto. Continúo, Análisis. Así pues, a raíz de esta visión puramente objetiva y por ello poética que caracteriza a la infancia y que viene reforzada por el hecho de que la voluntad ista aún de aparecer en todo su vigor, nos comportamos en nuestra niñez mucho más como seres cognoscentes que como seres volitivos. Eso explica la mirada seria y atenta de algunos niños que Rafael ha empleado con tanto éxito en sus ángeles, especialmente los de la Virgen de la Capilla Sixtina. Entiendo yo que se refiere a la Madonna Sixtina, un cuadro de Rafael del 1513, que podría ser este. Vemos estos niños, aquí tenéis una ampliación. Dice el autor, eso explica la mirada seria y atenta de algunos niños que Rafael ha empleado con tanto éxito. Es decir, esta mirada del niño asombrado, esto es lo que cualquier maestro, cualquier maestra está acostumbrada a ver en la escuela. Estos niños que están con los ojos vivos, completamente asombrados ante la maravilla que en ese momento creen que le están contando o sienten que le están contando. Continúa, por favor, Nani. Y esa es también la razón de que los años de la infancia sean tan felices que su recuerdo siempre viene acompañado de nostalgia. Mientras estamos así, embelesados, tan seriamente en la primera captación intuitiva de las cosas, la educación, por su lado, se esfuerza en transmitirnos conceptos, solo que estos nos proporcionan lo realmente esencial. El fondo y el auténtico contenido de todos nuestros conocimientos consisten más bien en la comprensión intuitiva del mundo. Es decir, los maestros, los maestros en la escuela, pues claro, intentan transmitirnos conceptos que nos permitan categorizar correctamente la experiencia. Sin embargo, nos dice el autor, el fondo y auténtico contenido de todos nuestros conocimientos consisten, más que en esos conceptos, en una comprensión intuitiva, casi, podríamos decir, sensible, ¿no?, del mundo. Continúa, por favor. Y esta solo... Y esta solo puede ser adquirida por nosotros mismos. No es susceptible de enseñárselos en forma alguna. En forma alguna, es decir, esta comprensión que afecta nuestra interioridad, como si fuera una impresión sensible, esta comprensión, dice, no se puede enseñar. Esto hay que vivirlo. Hay que vivirlo. El descubrimiento de las cosas no vale explicarlo. Hay que vivirlo. El niño tiene que sentir la emoción de ese descubrimiento y entonces es cuando queda fuertemente anclado en la memoria y en las emociones, ¿no? Continúa. Por ende, nuestro valor, valor intelectual, al igual que el moral, no nos viene de fuera, sino de lo profundo de nuestro propio ser. Y ni toda la ciencia pedagógica de un pastolosi podría hacer que un tonto de nacimiento se convirtiera en un hombre que piensa por sí solo. Jamás nació tonto y tonto morirá. Donto morirá. Vale, es decir, ni toda la ciencia de un pedagogo, ni toda la ciencia de un pedagogo podrá hacer que quien no tiene esa impresión alcance el conocimiento. La referida captación profunda de la imagen intuitiva y primigenia del mundo externo explica también por qué los paisajes y experiencias de nuestra infancia se graban tan firmemente en nuestra memoria. Esta experiencia, esta captación intuitiva como si fuera a través de la sensibilidad del mundo externo que nos marca profundamente es algo inolvidable. Y todas tendréis en vuestra cabeza recuerdos de paisajes, de olores, de momentos, de escenas que han quedado indeleblemente guardadas en vuestro interior. Esa referida captación profunda de la imagen intuitiva y primigenia del mundo externo explica también por qué los paisajes y experiencias de nuestra infancia se graban tan firmemente en nuestra memoria. Continúa. Hemos estado totalmente entregados a ellos, sin distraernos en cosa alguna, y hemos mirado las cosas que teníamos frente a nosotros como si fueran las únicas de su especie, e incluso como si fueran las únicas existentes. Ese perro que vimos, esa flor, ese gusanito, esa lagartija, fue tan asombroso la experiencia que tuvimos de ella, que no solamente la asimilamos como un ejemplar característico de todo un género, sino a veces inclusive como si fuera ella sola en sí misma, todo el género completo, ¿no? Es decir, la lagartija es esa lagartija. Luego aprenderemos que las lagartijas son muchas, ¿vale? Y todas se parecen, ¿vale? Pero esa lagartija de pronto nos ha llenado por completo. Continúa, Nani. Más tarde, el gran número de objetos que llegamos a conocer nos despojan de la audacia y la paciencia. Gracias, Nani. Magdalena, sigue tú. De todas formas, no sé si lo hemos hablado ya aquí o ha sido en otro foro, porque a veces ya me lío. El tema de los recuerdos impostados o creados, que uno piensa que los tiene y no son reales. Te los han creado a lo mejor con algún recuerdo que alguien te ha hablado. Así es. Quiero decir que una cosa es aprenderlo, pero luego a veces los recuerdos... Sí, muchas veces... ¿Son reales o no? Claro, claro. Muchas veces nuestros recuerdos son fabricados, ¿no? Nos contaron una anécdota, nosotros creamos una representación nuestra de nosotros en esa anécdota y ya eso ha quedado grabado para toda la vida, ¿no? Claro, así es. Adelante, Magdalena. Si ahora recordamos lo que he expuesto en mi obra principal, a saber que la existencia objetiva de todas las cosas, es decir, su existencia en la mera representación, es siempre agradable, mientras que su existencia subjetiva, que consiste en la actividad volitiva, está fuertemente impregnada de dolor y de aflicción, estaremos dispuestos a sintetizar este asunto por medio del enunciado siguiente. Todas las cosas son maravillosas de ver, pero terribles en su ser. Casi nada, casi nada la frasecita, ¿vale? Dice, recordemos, nos dice Schopenhauer, recordemos que la existencia, que lo que nosotros llamamos existencia objetiva, lo hablábamos la semana pasada, no es otra cosa que representación. Los seres humanos no tenemos acceso al mundo de forma directa. Nosotros interactuamos con el mundo mediados por la imagen mental que nuestro cerebro construye a partir de las fuentes de la sensibilidad, de lo que impacta en nuestra retina, los rayos de luz que impactan en nuestra retina, lo que nuestros terminales nerviosos captan a partir de la sensibilidad, del gusto, del olfato, y con todo eso, el oído, la presión, la presión, por ejemplo, lo que nosotros oímos como sonidos, pues no es otra cosa que pequeñas diferencias de presión sobre nuestros tímpanos, que se traducen a través del sistema nervioso en un impulso que llega al cerebro y nuestro cerebro, con esos olores, con esos sabores, con esas diferencias de presión en el aire que han captado nuestros tímpanos, con lo que nuestros terminales nerviosos han captado, construye una imagen virtual del mundo que nos rodea. Pero no deja de ser una imagen virtual. Nosotros no tenemos la menor idea de lo que hay ahí fuera. Todo lo que nosotros sabemos del mundo, dice Schopenhauer, y lo dice siguiendo a Kant, nada menos, es representación. Todo lo que sabemos del mundo es una mera representación que nuestro cerebro construye a partir de los datos de la experiencia filtrados por nuestro aparato cognitivo, porque nuestro aparato cognitivo también es muy limitado. Nosotros podemos oír variaciones de presión en el aire dentro de un rango muy estrecho de variaciones de presión. Nuestra retina es capaz de, nuestros ojos es capaz de percibir y transformar en impulso nervioso un rango muy estrecho de las fuentes de luz. Nuestra sensibilidad, nuestras terminaciones nerviosas pueden captar, hombre, si eres un ladrón de bancos de caja fuerte, pues un poquito más, porque estás más entrenado, ¿no? Pero la capacidad, digamos, para percibir matices con nuestra sensibilidad es muy acotada. Y aparte de nuestros sentidos biológicos, nuestro cerebro está estructurado de tal manera que toda esa experiencia no tiene más remedio que ordenarla para ser significativa en un marco espacial y en un marco temporal, que es lo que nosotros llamamos principio de causalidad. Las cosas están ordenadas de acuerdo a una razón y están ordenadas en un espacio y en un tiempo. Pensad que un ser que no tuviera esta composición biológica, que un ser que ordenara su experiencia de otra manera, tendría un mundo radicalmente distinto a nuestro. El mundo, dicho como se dice vulgarmente, el mundo del oso no es el mundo de la hormiga, y mucho menos es igual el mundo de la hormiga que la de los hormigueros. ¿Vale? Sí. No solamente la experiencia es diferente y, por tanto, la construcción del mundo es diferente, las representaciones son diferentes, sino que si el aparato cognitivo es diferente, esa representación puede ser radicalmente diferente. Y, con todo, nos dice el autor, la existencia objetiva de las cosas, es decir, su existencia en la mera representación, es siempre agradable. Es hermoso ver una cascada sentado en un banco o a través de la televisión. Es hermoso ver al tigre, al león, corriendo elástico por la sabana, pero que si estuvierais vosotros en la sabana, al lado del león, nos causaría la misma simpatía el animalito. ¿Verdad que no? Nos dice el autor, dice, la existencia representacional de las cosas es siempre agradable, mientras que su existencia subjetiva, que consiste en la actividad volitiva, en lo que yo hago y deseo y quiero actuar en mi mundo, está siempre fuertemente impregnada de dolor y de aflicción. Porque cuando yo pienso en el mundo, me imagino el árbol que quiero, el león que me gustaría, la fresa o la cascada que me parece bella o atroz, pero no deja de ser una representación. Mientras que cuando yo quiero actuar sobre ese mundo y pongo en marcha mi voluntad, me quema el sol y me pican los mosquitos. Te pican los mosquitos, claro, es que el mundo se opone a tu voluntad. Cuando tú te pones en marcha para actuar sobre el mundo, el mundo te rechaza. El mundo te dice, oye, ¿no tienes fuerza suficiente para dominarme? El mundo, desde el punto de vista subjetivo, siempre nos dice, está impregnado de dolor, de falta, de carencia y de aflicción. Y estaremos dispuestos a sintetizar este asunto por medio del siguiente anunciado, nos dice el autor. Todas las cosas son maravillosas de ver, pero terribles en su ser. Continúa Magdalena. Pero siempre con su pesimismo, porque algunas pueden no ser terribles en su ser, ¿no? Sí, bueno, lo que él viene a decir con este pesimismo antropológico es que la vida del sujeto volitivo, la vida del sujeto deseante, es una vida de falta. El sujeto nunca, nunca salvo por breves instantes, puede sentirse colmado. El sujeto vive inmerso en una carencia y esa carencia siempre es una falta, implica un sufrimiento, mayor o menor, pero que tú tienes la fantasía de que lo vas a colmar cuando te comas ese pastel, y resulta que cuando te has comido el pastel y no te ha dado una indigestión, pues a las dos horas vuelves otra vez a desear otra cosa. Es como que la felicidad es una fantasía siempre como una zanahoria, siempre lejana, que nunca puede ser alcanzada. Lo único presente, nos dice el autor, lo único presente, y llamémosle a esto pesimismo antropológico o como decía uno, optimismo bien informado, lo único presente es que los seres vivos viven en una falta constante que es lo que les impulsa al movimiento. Adelante Magdalena. Según lo dicho antes, conocemos las cosas en nuestra infancia más desde el lado del ver, es decir, de la representación, de la objetividad, que del lado del ser, que es el de la voluntad. Y como aquel constituye el lado agradable de las cosas, mientras que el subjetivo y terrible aún nos resulta desconocido, el joven intelecto considera a todas las figuras que la realidad y el arte le presentan como otros tantos seres afortunados. Piensa que así como es hermoso verlas, sería igual o más hermoso que fueran. Así como es hermoso verlas, debe ser igual o más hermoso que las cosas sean. Claro, cuando uno es niño, la voluntad, digamos, las carencias del niño están salvaguardadas por la potencia volitiva de los padres. claro, cuando el niño, todos los niños quieren ser adultos, ¿verdad que sí? Hasta que lo son. Entonces, entonces es cuando dice, ay, ay, qué hermosas eran las cosas de ver, hasta el momento en el que yo tengo que poner en marcha mi voluntad y me encuentro con que las cosas esas tan hermosas de ver, cuando yo deseo que sean, me encuentro con que son causa, digamos, de dolor o de aflicción. Continúa. El mundo yace, el mundo yace, pues, ante sus ojos como un Edén. Se trata de esa Arcadia en la que todos hemos nacido. De ahí surge luego esa sed de vida auténtica, el ansia de hacer y padecer que nos empuja hacia la vorágine del mundo. Una vez en este, aprendemos a conocer el otro lado de las cosas, el del ser, esto es, el de la voluntad, que debemos traspasar en cada uno de los pasos que damos. Y así nos vamos aproximando al gran desengaño cuyo advenimiento nos hace exclamar Ha pasado el tiempo de las ilusiones. Desengaño que, sin embargo, jamás se detiene, sino que se hace cada vez más completo. Se podría decir en este sentido que en la infancia la vida se nos presenta como un decorado teatral visto desde lejos. En la vejez como ese mismo decorado pero visto desde muy cerca. Me encanta esta expresión, en la infancia nos imaginamos el mundo desde lo que bajo el amparo de nuestros padres tenemos delante, decimos ¡Oh, qué hermoso! Ir como mi padre a trabajar o ir como mi madre a la tienda o al trabajo, ¡qué hermoso! es todo como un enorme decorado en el cual nuestros allegados se mueven y nosotros lo vemos como en una magnífica obra. Cuando llega la vejez lo que hay, lo que se queda delante nuestro es eso, el decorado. ¿Vale? En la infancia todavía tenemos la fantasía de que ese decorado constituye el mundo y al final de viejos nos damos cuenta que el mundo no era otra cosa que ese decorado. ¿Vale? Maricruz, continúa tú, por favor. Quito el vídeo porque tengo mala conexión. Muy bien. Vale. Hay algo más finalmente que contribuye a la dicha de la infancia. Así como al comienzo de la primavera todo follaje tiene el mismo color y casi la misma forma, así en la infancia temprana todos nos parecemos unos a otros y por lo tanto congeniamos maravillosamente pero con la pubertad comienzan las divergencias que como los radios de un círculo van creciendo gradualmente. ¿Os dais cuenta cómo va tocando todos los palos? Es impresionante. Dice la infancia es como el follaje. Dice cuando somos niños todos los niños más o menos se parecen y todos se llevan maravillosamente bien pero cuando la voluntad empieza a actuar empiezan las diferencias entre ellos. Continúa. Ahora bien lo que enturbia incluso hace infeliz al resto de la primera mitad de la vida la cual tiene tantas ventajas sobre la segunda es decir a la edad juvenil es la persecución de la felicidad que se lleva a cabo bajo la firme creencia de que esta es algo que sí se puede alcanzar en la vida. Dicha creencia da lugar a una esperanza indefectiblemente frustrada y al descontento consiguiente. ¿Por qué los adolescentes suelen ser siempre tan tristes y siempre tan melancólicos? ¿No? Bueno pues porque empiezan a acatar empiezan a saborear que esto del deseo que en la infancia se les había prometido ser colmado pues va a resultar pues que la zanahoria no es tan fácil de coger. ¿No? Continúa Maricruz. Ante nuestros ojos revolotean imágenes de una felicidad soñada y vaporosa con figuras caprichosamente escogidas cuyo origen nos esforzamos en vano por identificar. Por eso en nuestra juventud solemos estar descontentos con nuestro entorno y nuestra situación por muy buenos que estos sean pues les echamos les achacamos perdón lo que en realidad es típico de la vacuidad y mezquindad del conjunto de la vida humana aspectos con los que ahora tras haber aspirado a otras cosas tenemos un primer encontronazo se ganaría mucho si se pudiera erradicar en los jóvenes mediante una instrucción oportuna la quimera de que el mundo tiene mucho que ofrecer. Hombre aquí se ha pasado ¿no? Dice se ganaría mucho se ganaría mucho dándole una acordeja ¿no? al niño que eso que tú te crees que son tonterías ¿vale? si despabila que la vida la vida es sufrimiento hombre amigo Schopenhauer pues te ha pasado ¿no? es decir déjale vivir al chiquillo ¿no? continúa no y que eso lo tiene que experienciar cada uno con lo cual por mucho que le quieras quitar tropiezos a los hijos o a los jóvenes no puedes porque al final tienes que aprender tropezando sufriendo claro bueno pero sucede todo lo contrario porque casi siempre conocemos primero el mundo a través de la literatura y solo más tarde a través de la realidad las escenas que aquella retrata resplandecen ante nuestra vista en la aurora de nuestra juventud haciendo que nos atormente la impaciencia de verlas realizadas de asir el arco iris con nuestras manos cuidado con lo que está diciendo ahora el amigo que porque pareciera como que no podíamos extrapolar este ejemplo cuando él dice sucede lo contrario porque casi siempre conocemos primero el mundo a través de la literatura y más tarde a través de la realidad podríamos decir hombre vale esto ocurre desde desde Gutenberg ¿no? no hagamos extensivo la literatura a todo el pensamiento sapiencial y a toda la literatura oral que ha caracterizado la historia de la humanidad cuando un niño griego oía a los a los a los a los a los a los bardos cantar las andanzas de Aquiles en Troya aunque no fuera leído aunque no fuera leído en papel él estaba construyendo un modelo del mundo es decir él tiene delante una escenografía que es la de Aquiles en la que él se siente que puede participar ¿vale? él siente que puede participar y construye sus deseos sus ilusiones sus esperanzas a partir de ese decorado que la literatura de cada época construye para sus niños para su juventud para sus niños y también para la alegría o regocijo de los adultos solo que los niños lo viven no como literatura sino como un mundo de posibilidades ¿no? adelante Maricruz el joven espera que su vida transcurra como una novela emocionante así surge la ilusión que ya he descrito en la página 374 del mencionado segundo tom pues lo que otorga su encanto a todas aquellas imágenes es justamente el hecho de que son meras imágenes esto es que no son reales y que por lo tanto nos situamos en la serenidad y autosuficiencia del conocimiento puro cuando las contemplamos para que esas imágenes se hagan realidad tienen que ser insufladas de voluntad y esta acarrea ineludibles sufrimientos claro esas imágenes en las que nos habíamos gozado de pequeños en nuestra en nuestra formación cuando nos hacemos adolescentes y queremos llevarlas a práctica pues nos encontramos con que el mundo se nos opone y querer alcanzar hacer realidad esa imagen acarrea ineludibles sufrimientos vamos a ver lo que dice Schopenhauer de este asunto en su obra principal en el mundo como voluntad y representación adelante detrás de aquella roca de su lo que estábamos leyendo en negro también es Schopenhauer si todo es Schopenhauer lo que ocurre en que se diferencia esto que vamos a leer en azul perdona en negro en negro tenemos el capítulo 6 de los aforismos sobre el arte de vivir y en azul yo lo que os he puesto son los párrafos del mundo como voluntad y representación a los que él hace referencia cuando quiere digamos acotar una cuestión ¿no? vale adelante Maricruz detrás de aquella roca descoyante tendría que aguardar la multitud de mis amigos en sus caballos junto a aquella caída de agua descansar mi amada esta casa bien iluminada ser su morada y aquella ventana cubierta de hiedra su mirador pero en cambio todo este mundo hermoso está desierto para mí etc este tipo de melancólicos ensueños juveniles presuponen en el fondo algo realmente contradictorio pues la belleza con que tales objetos aparecen se basa justamente en la objetividad pura es decir en la carencia de interés con que se los representa y por lo tanto desaparecería si se la pusiera en relación como quiere el joven con la propia voluntad y por consiguiente dejaría de estar presente todo el encanto que ahora le proporciona ese gozo un gozo que por lo demás no está exento de una cierta dosis de dolor como decía Pepa antes cuando llegamos a esa roca descoyante en la que todos mis amigos tenían que estar a caballo esperándome pues resulta que aquello está lleno de mosquitos y es un lugar infame al que desearía no ir continuo a través a aquella tendencia poética de la juventud es muy fácil que se arruine el sentido para la realidad pues la poesía se distingue de esta última en que en ella la vida es interesante y sin embargo pasa frente a nosotros sin causarnos dolor en cambio esa misma vida en la realidad mientras es indolora carece de interés y si se toma y si se torna interesante no permanece sin dolor me encanta me encanta me encanta este párrafo pues la poesía esta parte es hermosa es hermosa dice pues la poesía se distingue la poesía se distingue de la realidad en que en ella la vida es interesante y sin embargo pasa frente a nosotros sin causarnos dolor en la poesía la vida la vida es magnífica pero no nos afecta sin embargo esta misma vida en la realidad si es indolora pues entonces no tiene ningún interés es aburrida y es absolutamente inane pero si se torna interesante la vida entonces no es sin dolor es que además si las cosas no nos cuestan no 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 las valoramos entonces claro ese punto del esfuerzo de que le quita todo toda la toda la cuestión del idealismo que se presenta primero si después ese idealismo yo creo que te sirve como como zanahoria como horizonte pero al final pero al final es verdad que si no te cuesta esa zanahoria no te interesa claro la única la única zanahoria que interesa es aquella por la que hay que pelearse y luego por el tema de la insatisfacción y de la infelicidad más allá de las cuestiones del libro yo tenía un profesor que decía que la vida del neurótico entre los cuales nos incluiríamos todos los que no estamos locos de verdad no las personas en teoría normales es es ir siempre detrás de una zanahoria que cada vez se escapa entonces el niño se quiere convertir en una persona mayor cuando eres mayor y estás estudiando quieres dejar de estudiar y quieres trabajar cuando estás trabajando te quieres jubilar y después te mueres entonces es seguir siempre detrás de algo de alguna manera que nos constituye y una cosa que me está gustando mucho de cómo define la infancia que yo nunca la había pensado así pero pero que me está resultando interesante en esta cuestión de eternidad también es como que a ver el niño no tiene esa sensación de límite o de incompletud que tienes cuando te haces mayor porque efectivamente siempre hay alguien detrás que lo va a poder todo y si no están los reyes magos y si no está el ratocito Pérez hay una magia que le rodea vamos en condiciones normales hay niños que sufren nada de esto ni siquiera se pueden permitir el lujo de lo más genuino de la infancia que es la curiosidad pero sí que es verdad que en condiciones más o menos normales de afecto más o menos de un nivel material mínimo donde la preocupación no esté así de una manera presente sí es verdad que esa cuestión de que no te falta nada de que vas a vivir siempre de que tus padres van a vivir siempre de que vas a poder hacer lo que te dé la gana en la vida está un poco como una esperanza como una utopía realizable y luego tú te das cuenta que no en la adolescencia con los primeros cranos te das cuenta que no quiero decir es verdad es muy bonito cuando dice que los niños no tienen esa sensación de que otros niños son distintos de ellos ya se encargan tus padres de decirte con ese no te juntes o eso no es como nosotros o no pero eso al principio es algo que no está presente con lo cual no está presente la falta no está presente la diferencia muchas cosas que luego son las que tanto nos hacen sufrir así es está pareciendo muy bonito como estabas reflexionando sobre esto muy bien pues adelante Maricruz así lo que solo una solo una cosa que la has apuntado un poco Pepa que a mí me parece siempre fascinante eso sí que realmente es como un paraíso perdido también de la infancia que es que tú en realidad hasta cierta edad eres inmortal porque los niños muy pequeños no saben que existe la muerte lo aprendes cuando no sé cuando ves un animalito muerto bueno cuando se te muere algún no sé el abuelo o la abuela o así pero que eso es realmente o sea es como que hay un periodo de nuestra vida en que somos inmortales porque no sabemos que existe la muerte y eso es bueno y se los oculta también cuando nos enfrentamos a ella a ver no en todas las culturas pero ha sido muy normal pues decir los abuelos están en el cielo están en otra parte te ven no hay esa sensación de que algo se acaba y se acaba para siempre como se acaba una goma o se acaba un lápiz así no nos lo cuentan estamos también protegidos de esa angustia ¿no? para bien para mal claro sí pero creo que Eva apunta a una cuestión que es muy interesante esa sensación de inmortalidad que digamos digamos como que la muerte en el niño siempre es lejana es de otro ¿no? eso le pasa a otros ¿vale? pero recordaréis vosotros en vuestra juventud cuando uno tiene 20 años uno siente que es como que no hay peligro no hay peligro al que uno tenga que temer porque eso le va eso le pasa a otros a ti no te va a pasar ¿no? es decir vivimos todavía en una inconsciencia con respecto al riesgo y a los y a los peligros que de alguna manera construyen esa esa imagen que dice dice Eva de eternidad ¿no? claro luego claro a medida que te vas haciendo mayor se te va se te va acercando el asunto pero yo diría que hasta los 20 o 25 años yo creo que es algo generalizado ¿no? en los chavales ¿no? en las chavalas esta sensación de todo de todo de todo poder ¿no? con respecto a muy bien Eva muchas gracias por la por la aportación en la juventud igual igual más que sentirte todopoderoso es como una especie como de negación ¿no? me has hecho recordar que mi padre que fue de la quinta del Viverón cuando le preguntábamos no quería hablar mucho pero cuando le preguntábamos sobre la experiencia de la guerra decía que él dice no es que yo fuera un héroe ni que fuera muy valiente ni nada dice es que nunca pensé o sea no pensaba que yo me iba a morir porque tenía 17 años es que yo no pensaba que me podía morir entonces claro eso ya es otro tema pero que hay una cuando son muy pequeñitos claro enseguida entre que te lo ocultan también ¿no? culturalmente y tal pero es que no son conscientes de que no somos conscientes de que existe la muerte de que te vas a acabar y tal cuando aprendes eso es como yo me acuerdo ¿no? de pequeña que era como ostras ¿no? era para mi una cosa como bastante traumática que te vas a acabar y luego ¿qué pasa? sí luego la otra cosa es que no tengas sensación de peligro o de vulnerabilidad el niño la niña siempre a otro sí cuando cuando percibe íntimamente y recordemos como empieza el texto cuando dice perdona el conocimiento es la vivencia no es una cuestión meramente intelectual es que tú lo sientas ¿no? sí cuando tú tú sientes así la muerte ¿no? el accidente el peligro podríamos decir que el niño se hace filósofo o la niña se hace filósofo ¿no? y ya digamos pasa ha dejado la niñez detrás ¿no? sí ahora ya ya empezamos a pensar de otra manera continúa Maricruz el siguiente párrafo despacito así pues así pues lo propio de la primera mitad de la vida es una insatisfecha añoranza de felicidad pero lo propio de la segunda mitad es el temor a ser infeliz es tremendo tremendo ¿no? dice la gran la gran frustración la gran amargura de la adolescencia ¿no? es el temor es no llegar ¿no? que no lo voy a tener que no voy a conseguir eso que había deseado toda la vida ¿no? bueno su corta vida anterior ¿no? que había deseado adelante Maricruz en efecto con el advenimiento de esta última surge la certeza más o menos diáfana de que toda felicidad es quimérica mientras que el sufrimiento es real a partir de ese momento se persigue no tanto el placer como la simple ausencia de dolor y un estado imperturbable al menos si la persona correspondiente es sensata dice dice a partir de este momento dice bueno esto de la felicidad como quien dice lo dejamos como una sana expectativa ¿vale? y vamos a tratar vamos a tratar bueno pues de no tener resaca de que no tener malestar estomacal ¿no? vamos a limitarnos simplemente a tener una vida una vida lo más posible sin dolor y en todo caso un estado imperturbable esta ataraxia este espíritu estoico de mantener los problemas las preocupaciones de alguna manera entre paréntesis que nos afecten lo menos posible y siendo conscientes de que a lo más que podemos aspirar es bueno pues razonablemente a un buen pasar con una ausencia moderada del disgusto y del dolor bueno pues mantenernos tranquilos ante los avatares que nos presenta el destino la vida unas veces nos irá mejor otras veces nos irá peor pero no nos pongamos ni tan entusiastas con los buenos con los buenos ratos ni nos pongamos tan pesimistas con los malos ¿vale? busquemos ese buen pasar ¿eh? vale está bien el paréntesis en la vejez se evitan mejor las desgracias y en la juventud se soportan mejor se soportan se soportan mejor muy bien cuando en mis años mozos tocaban a mi puerta me alegraba pensaba que al fin había llegado lo que esperaba pero con el tiempo mi sensación ante el mismo hecho ha terminado por parecerse un susto temo que me den alguna mala noticia en relación en relación con la sociedad los individuos sobresalientes y talentosos que en realidad no encajan del todo en ella y por lo tanto están dependiendo de cuáles sean sus méritos más o menos solos pueden experimentar dos sensaciones contrapuestas en su juventud tienen la sensación de haber sido abandonados por la sociedad y en sus años maduros de haber escapado a ella buenísimo es una delicia la primera sensación desagradable se debe a que no se conoce la sociedad la segunda agradable a que se la conoce muy bien debido a ello la segunda parte de la vida contiene como la segunda parte de una pieza musical menos impetu que la primera pero a la vez más serenidad lo cual se debe a que cuando se es joven se piensa que el mundo rebosa de felicidad y placeres solo que estos son difíciles de alcanzar mientras que en la vejez se sabe que no hay nada que buscar en el mundo se ha llegado a aceptar con tranquilidad este hecho se disfruta de un presente llevadero e incluso se experimenta la alegría de las pequeñas cosas ¿no? ¿cuántas veces encontramos a las personas mayores a nuestro alrededor la mar de felices porque han ido al baño porque han ido al baño y dices uy que bien oye ¿no? claro las pequeñas cosas al final las pequeñas cosas o viendo crecer sus flores como Marta en el web o viendo crecer sus flores como Marta claro muy bien gracias Maricruz vale Sigue tú por favor lo que el hombre maduro ha alcanzado gracias a la experiencia de su vida y le permite apreciar el mundo de otra manera que el joven o el niño es sobre todo la desindición él más que nadie ve las cosas de manera muy sencilla y las toma por lo que son mientras que para el niño o el joven el mundo verdadero está oculto o desfigurado por una quimera que lo recubre formada de manías inventadas perjuicios heredados y fantasías extravagantes pues la primera tarea a la que se enfrenta la experiencia es la de librarnos de los devaneos y las concepciones falsas que se han ido acumulando durante la juventud no habría mejor educación aunque fuera de orden negativo que la que consiguiera proteger a la edad juvenil de estos últimos pero es muy difícil con este fin habría que comenzar por restringir al máximo el campo visual del niño y dentro del mismo proporcionarle únicamente conceptos claros y correctos solo cuando hubiese aprendido todo lo que está contenido en dicho campo se podría ir ampliándolo poco a poco siempre teniendo cuidado de que nada quedase oscuro ni fuese entendido a medias o enredadamente erradamente erradamente si se hiciera así sus conceptos de las cosas y de los asuntos humanos serían ciertamente limitados y muy sencillos pero en contrapartida claros y correctos por lo que en lo sucesivo solo necesitarían ser ensanchados más no corregidos y se podría proceder de esta forma hasta bien entrada la adolescencia este método exige sobre todo que se prohíba leer novelas se las reemplace por biografías como la de Franklin o la escritora Mortis sobre Anton Reiser Anton Reiser no tenía amiguitos de pequeño no tenía no tenía amiguitos pero recordemos recordemos que no es el único que detesta las novelas ya Platón decía que había que expulsar a los poetas de la ciudad la fantasía los poetas diría Platón solamente nos llenan la cabeza de malos ejemplos dioses fornicando unos con otros todo violencia arbitrariedad nada no así de todo el mejor poeta es el poeta muerto ¿no? así de eso no pero esta parte es verdad no solo por lo de las novelas antes decía que ni el mejor pedagogo podría ser de un tonto ¿no? y está proponiendo un método pedagógico absolutamente loco ¿no? totalmente loco evidentemente pero bueno en ningún caso él de alguna manera dice que bueno esto no es posible ¿vale? esto no podría ocurrir y en última instancia privar al niño de la fantasía privar al niño de ese telón de fondo seguramente bueno pues también le impediría poner en marcha la voluntad más adelante ¿no? es decir al fin y al cabo las personas ponemos en marcha la voluntad precisamente porque hay una zanahoria que alcanzar ¿no? menos mal claro y porque y porque esa zanahoria es inalcanzable es de donde viene ese dolor y sufrimiento evitar ese dolor y sufrimiento sería transformarnos en piedras otra cosa otra cosa es lo que dice él ¿podemos ser imperturbables ante ese dolor y sufrimiento? esa es otra historia ¿no? es decir ¿podemos hacer que no nos aflija? como aspiración está bien como aspiración pero no es una cosa que se pueda efectivamente efectivamente una utopía como buena utopía está bien como un motor como algo con lo que orientarte pero no también es imposible la felicidad de todas formas Jorge por ver si lo he entendido también entraría en contradicción también con lo que él dice porque si alguien le diera una imagen al niño se lo estaría dando él con su propia con la imagen de su mundo y no habría más mundo quiero decir que sería así es que sería lo suyo su realidad claro que es en lo que suele caer que es en lo que suelen caer todos los malos pedagogos cuando hablamos de adoctrinamiento estamos hablando de eso precisamente ¿no? de imponerle de imponerle al niño la realidad entre comillas del del tutor ¿no? pero la realidad del tutor no deja de ser otra representación llena de aspiraciones incumplidas incumplidas por parte del tutor con lo cual mal apaño le estamos haciendo al niño si sustituimos sus errores de representación por los errores de representación de su maestro ¿no? o de su maestra ¿no? ¿cuántas veces lo hemos visto ¿no? a los padres o a los maestros transmitir sus frustraciones sus miedos sus prejuicios ¿no? al niño bueno entre otras cosas es inevitable ¿vale? es inevitable con la mejor con la mejor intención no se puede hacer una educación digamos libre de prejuicios porque quien educa está educado en todos en todos los prejuicios de los que él parte ¿vale? en todo caso por romper una lanza a favor de nuestro amigo Schopenhauer podríamos decir que la labor del educador podría ser hacerle comprender al niño que cuando no alcance su objetivo oye tampoco es para suicidarse ¿sabes? si no hagamos un drama digamos no hagamos no hagamos un drama del asunto ¿no? y yo creo que poco más que eso ¿no? poco más que eso porque como bien decía Marí Cruz antes todo esto hay que vivirlo esto no esto no se arregla meramente contándolo esto tiene que experienciarlo el niño y solo lo puede experienciar desde la frustración desde el intento y el error el fallo el no conseguir el objetivo ¿no? solo puede experienciarlo así si imaginaos un un ser humano que lo tuviera todo desde que nace hasta que muera sería un ser humano enchufado a una máquina de respiración y de y de alimentación forzada ¿qué experiencia puede tener del mundo quien lo tiene todo absolutamente todo desde el primer momento hasta el final? ninguna no puede tener experiencia del mundo porque si lo tiene todo no necesita ejercer digamos su voluntad para alcanzar nada estaríamos hablando de una ameba estaríamos hablando de un de un vegetal no de una no de un ser humano de hecho Magdalena creo recordar que entre vosotros entre entre tu entre tu gremio y el de los biólogos eh se define al dolor como el precio a pagar de los organismos vivos por la falta ¿no? si los organismos vivos tienen tienen una falta necesitan poner en marcha un movimiento y el dolor no es otra cosa que la la alarma la alarma ¿no? de ten cuidado ten cuidado que está que has metido los dedos en el enchufe ¿vale? sin dolor no habría vida sin dolor no claro a ver bien pues ya veis bueno digamos este planteamiento que está haciendo Schopenhauer creo que es un planteamiento muy rico y que nos permite reflexionar sobre sobre todas estas cuestiones ¿no? y sobre los límites de de todos estos planteamientos incluidos los pedagógicos ¿no? Pepa cuando somos jóvenes nos figuramos que los sucesos y las personas importantes y trascendentes en nuestra vida avanzó a aparición con bombos y platillos pero cuando llegamos a la vejez una mirada retrospectiva nos revela que todos ellos se introdujeron en ella en silencio por la puerta trasera casi subrepticiamente cuando somos jóvenes nos figuramos que las cosas importantes harán su aparición con bombos y platillos ¿no? y cuando somos viejos nos damos cuenta de que las cosas importantes entraron en nuestra vida casi subrepticiamente adelante uno puede además comparar la vida en el aspecto aquí considerado con un bordado del cual a cada uno le fuera dado contemplar en la primera mitad de su vida el anverso y en la segunda el reverso esto último no es tan hermoso pero es más instructivo pues permite reconocer el entramado de los hilos que bonita metáfora la superioridad espiritual incluso la más excelsa hace valer su preponderancia en la conversación solo a partir de los 40 años de edad pues la madurez de los años y la experiencia que estos brindan podrán ser aventajadas por aquella pero son insustituibles y es la experiencia la que dota incluso al más común de los hombres de un cierto de un cierto aplomo que sirve de contrapeso a las capacidades de un espíritu superior mientras este todavía mientras este todavía sea joven nos dice nos dice el autor dice la superioridad intelectual dice incluso la mayor solamente hace valer su preponderancia a partir de una edad madura vale en el que la madurez y la experiencia brindan sus ventajas dice y son insustituibles la experiencia la experiencia en la vida es insustituible por eso nos encontramos a tanto niño erudito tremendamente inteligente inesio y nos podemos encontrar a tantas personas analfabetas con una vida experienciada y bien pensada y con un razonamiento perfectamente ordenado y claro la experiencia la experiencia es insustituible pero esa experiencia de los fracasos las frustraciones los deseos alcanzados su coste los que no conseguimos esa experiencia solamente se puede hacer con el paso del tiempo continúa me refiero únicamente a los aspectos personales no a las obras un hombre que se destaque en algún sentido es decir que no pertenezca a esas cinco sextas partes de la humanidad que la naturaleza ha dejado tan tristemente difícilmente se verá libre a partir de los 40 años de edad de cierto aire de misantropía ¿por qué la gente inteligente intenta escapar de la sociedad? ¿vale? sí porque claro porque una vez que la has catado pues dices hombre pues como en casa no se está en ningún lado ¿no? continúa pues sabiendo juzgado como es natural a los demás desde sí mismo se habrá ido decepcionando paulatinamente de ellos hasta darse cuenta de que ni en la cabeza ni en el corazón ni casi siempre en ambos aquellos están o estarán a su altura por lo que preferirá no tratarlos así como en general cada individuo amará o odiará la soledad es decir la compañía consigo mismo en proporción a su valía interior de este tipo bueno aquí hay un poquito misantropía totalmente y un poquito de delirio de gran bueno pues te voy a decir a una cosa yo me refiero a él me refiero a bueno más que no quería decir delirio no me sale ahora la palabra era una cosa un poquito más más suave más amable pero bueno ya me saldrá el problema el problema de la de la gente como decimos que juega en otra liga es que cuanto mayor es su nivel cuanto mayor es su capacidad de abstracción en los problemas en la formación tal pues cada vez tiene menos interlocutores es muy difícil pero inclusive ya a nivel académico llega un momento en el que tienes pocos interlocutores para poder tratar de las cosas que a ti te interesan al final las cosas que a ti te interesan son partir pelos por la mitad en no sé qué pequeña cuestión de tu de tu rama de la ciencia o de la filosofía o de la literatura en la que solamente hay tres más como tú en toda la contornada y claro si solamente disfrutas con eso porque es lo que a ti te apasiona pues claro pues cada vez te vuelves pues más aislado un profesor mío al que yo quiero mucho decía decía es que yo vivo del despacho a la casa y de la casa al despacho y yo cuando me trato con los demás me trato por escrito porque porque solo por escrito puedo poner en orden mis pensamientos para contestar a la altura de lo que el otro me ha dicho no claro no es propiamente misantropía pero se le parece muchísimo pero los riesgos que tiene el no tener interlocutor que es al final quedarte solo alimentándote sin red y sin conexión con los demás tu pensamiento eso es muy peligroso y seguramente al pobre Schopenhauer pues le pasaba eso es una persona que no tiene interlocutor a su altura todo lo que todo lo que le rodea le aburre soberanamente y entonces claro pues empieza a enredarse en su misantropía yo pienso yo pienso que igual lo que creo que lo que comentabas a mí me está cayendo muy porque pienso que es un alma gemela pero pero sí que tiene un punto como de arrogancia ¿no? de arrogancia intelectual y tal pero fíjate que pone ni en la cabeza ni en el corazón o sea él también tendría habría tenido sus corazoncitos como sus decepciones de seguro que le hicieron trastadas o esto ¿no? de que no estaba bien visto en el mundo académico y vete a saber las pero que yo creo que es un poco como quiero pensar ¿no? que igual es un poco impostada esta soy purria y yo soy la hostia intelectualmente pero que igual también hay como una decepción de pues eso del corazón ¿no? no sé la sensación sí 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 pero insisto esta es una cuestión generalizada al final la gente la gente que es capaz de llegar a a mí eso de cuando llaman a la puerta ahora es buenísimo que no sea un atraco o algo así cuando llaman a la puerta sí sí yo antes iba con ilusión pensando que venían mis zanahorias ¿no? sí ahora lo que hago es cerrarla con dos candados adelante vamos a ver lo que dice de este tipo de misantropía también se ocupa Kant en su crítica del juicio vamos a verlo vale y ahora vamos lo que vamos a leer es Kant sí vale sin embargo hay una muy impropiamente llamada misantropía cuyas raíces suelen encontrarse con la edad en el espíritu de muchos hombres que piensan bien que en lo que se refiere a la benevolencia es bastante filantrópica pero que les aparta mucho a causa de una larga y triste experiencia de la satisfacción entre los hombres es decir que yo tengo yo puedo tener un corazón muy ancho y querer mucho a la especie humana pero lejos ¿vale? adelante Pepo falsedad ingratitud injusticia lo pueril de los fines que nosotros mismos tenemos por importantes y grandes y en cuya persecución los hombres mismos se hacen unos a otros todo el mal todo el mal imaginable están tan en contradicción con la idea de lo que pudieran ser los hombres si quisieran y se opone tanto al vivo anhelo de verlos mejores que para no odiarlos ya que amarlos no se puede el renunciar a todas las alegrías de la sociedad parece no ser más que un pequeño sacrificio brutal el párrafo este brutal dice falsedad ingratitud injusticia lo pueril de las aspiraciones de los fines que nosotros mismos tenemos por importantes y grandes y en cuya persecución los hombres mismos se hacen unos a otros todo el mal imaginable están tan en contradicción con la idea de lo que pudiera ser un ser humano si quisieran y se oponen tanto al vivo anhelo de verlos mejores que para no odiarlos ya que amarlos no se puede lo mejor es renunciar digamos a su compañía ¿vale? y no es un no es un gran sacrificio continúa esa tristeza esa tristeza no sobre el mal que el destino dispone para otros hombres cuya causa es la simpatía sino sobre el que ellos mismos se ocasionan que descansan la antipatía de principios es sublime porque descansa en ideas mientras que la primera en todo caso solo puede valer como bella aquí estamos hablando de lo bello y de lo sublime está hablando Kant ¿no? nos dice al final un ser humano un ser humano de amplias miras no puede más que sentir tristeza ¿vale? como nos decía antes ya que ya que odiarlos no les vas a odiar ¿no? pero amarlos tampoco puedes ¿no? bueno pues oye pues te alejas un poquito de ellos y ya está porque lo que te causa profunda tristeza verdaderamente no es el mal que hacen a los demás que es pura estupidez es el mal que ellos se hacen a sí mismos el mal que ellos se hacen así esto es lo que de verdad y en esto estaréis de acuerdo con el maestro Kant esto es lo que de verdad nos causa desazón ¿no? cuando ves a la gente a tu alrededor creyendo haciendo creyendo hacerse el mal unos a otros y al final solo se están haciendo el mal a sí mismos ¿no? y entonces dices criaturitas ¿no? déjalos déjalos que no saben ni lo que hacen ni lo que dicen ¿no? claro dice Kant la gente la gente de alto nivel bueno pues alejarse un poquito de ese mundo ruin de gente tan estúpida como malvada bueno pues no es una mala no es un sacrificio que no merezca la pena hacer gracias Pepa continúa Eva el micro Eva perdón ¿es mala señal? ¿estamos aquí? sí es mala señal tanto desde el punto de vista intelectual como moral que un joven se adapte tanto se adapte tanto a la actividad y al modo de proceder de la gente que enseguida se sienta a gusto entre ésta e ingrese a su círculo como si estuviera preparado para ello presagia vulgaridad en cambio un comportamiento vacilante sorprendido torpe y fuera de lugar denota una naturaleza noble dice un muchacho un muchacho cuando entra en el mundo de los adultos hombre tiene que sentirse fuera de lugar como una vaca en una cacharrería tiene que sentirse completamente fuera de lugar si entra perfectamente encajado uff esto presagia presagia más la cosa continúa la jovialidad y el entusiasmo que nos caracterizan cuando somos jóvenes se basan en parte en que cuando iniciamos el ascenso a la montaña no percibimos la muerte porque ésta se haya agazapada al pie de la ladera del otro lado pero una vez que hemos traspasado la cima la muerte a la cual hasta entonces conocíamos solo de oídas se muestra realmente a nuestros ojos lo cual hace que disminuya nuestra ilusión de vivir sobre todo porque nuestras fuerzas vitales comienzan a declinar a partir de este momento por lo que ahora una seriedad sombría desplaza a la prepotencia juvenil e imprime su sello en nuestro rostro mientras somos jóvenes sin importar lo que se nos diga consideramos la vida como infinita y actuamos como si lo fuera y cuanto más envejecemos más economizamos nuestro tiempo pues a una edad avanzada cada día perdido suscita una sensación afín a la que experimenta un delincuente cada vez que da un paso hacia el cadarzo cada vez que da un paso es la alegría de la huerta la alegría de la huerta es el colega vista desde los años mozos la vida es un futuro interminablemente largo en cambio vista desde la vejez es un pasado extremadamente breve por lo que al principio se nos presenta como si acercáramos a nuestros ojos el lente del objetivo de unos gemelos de ópera pero luego como si les acercáramos el lente del ocular uno debe haber envejecido es decir vivido mucho para darse cuenta de lo corta que es la vida cuanto más viejo se es más pequeñas desaparecen todas las cosas humanas en conjunto y por separado la vida que en nuestra juventud se erguía ante nosotros sólida y estable se nos muestra ahora como una rápida sucesión de imágenes efímeras la inanidad de todo se hace patente el tiempo mismo transcurre en nuestra juventud de manera mucho más lenta en consecuencia el primer cuarto de nuestra vida no sólo es el más feliz sino el más largo por lo que deja más recuerdos y cualquiera si fuera instado a ello podría contar de él más cosas que de los dos siguientes incluso en la primavera de la vida al igual que en la del año los días se alargan pesadamente mientras que se hacen cortos en el otoño de ambos aunque también más alegres y estables bueno pero ¿por qué en la vejez se percibe la vida que ahora ha quedado atrás como tan breve? porque se estima su brevedad por la de su recuerdo de este en efecto ha sido excluido todo lo trivial y mucho de desagradable de forma que es poco lo que queda pues así como nuestro intelecto es en general muy imperfecto otro tanto ocurre con la memoria lo aprendido debe ser ejercitado el pasado rumiado si no se quiere que ambos se hundan lentamente en el abismo del olvido pero ocurre que no solemos rumiar lo trivial y casi nunca lo desagradable lo cual sería necesario para conservarnos en la memoria es decir ¿por qué razón recordamos tan vivamente lo que ocurrió en nuestra juventud o en nuestra infancia y sin embargo los últimos 20 años podrían pasar en dos en dos telediarios ¿no? es decir porque lo trivial lo que al final se ha mostrado rutinario repetitivo pues tendemos a olvidarlo porque no hicimos ningún esfuerzo ni merece la pena hacer el esfuerzo de guardarlo en la memoria mientras que todas esas impresiones que recibimos en la infancia y en la juventud que fueron vivas porque eran las primeras las novedosas ¿no? permanecen casi siempre grabadas casi como a fuego adelante Eva ahora bien la opción de lo trivial se vuelve cada vez mayor pues debido a una repetición frecuente y finalmente interminable muchas cosas que al principio nos parecían significativas comienzan a perder su sentido razón por la cual recordamos mejor los años mozos que los tardíos cuanto más vivimos menos sucesos nos parecen importantes o suficientemente significativos como para someternos a una posterior reflexión que es lo único que pudiera hacer que se fijaran en el recuerdo son por lo tanto olvidados tan pronto como concluyen y así va pasando el tiempo cada vez de manera más imperceptible a esto se añade que no nos gusta rumiar lo desagradable sobre todo cuando como sucede casi siempre hiere nuestra vanidad lo cual a su vez sucede porque pocas son las desgracias que nos afectan de las que no seamos al menos en parte responsables hiere el sufrimiento hiere nuestra vanidad porque en el fondo en el fondo sabemos que una buena parte de lo que nos pasa es culpa nuestra ¿vale? entonces tendemos a pasar un tupido velo por encima de eso ¿no? adelante y esto explica también que olvidemos muchas cosas desagradables ambos fenómenos son los responsables de que nuestro recuerdo sea tan reducido e incluso proporcionalmente tanto más reducido cuanto más extenso sea su material así así como los objetos de un puerto del que uno se aleja en un barco se hacen cada vez más pequeños irreconocibles y difíciles de distinguir unos de otros así sucede con nuestros años pasados con sus vivencias y afanes a esto se añade el hecho de que a veces el recuerdo y la fantasía nos traen a la memoria una escena de nuestro pasado tan vivazmente como si hubiera sucedido ayer lo que hace que se nos vuelva muy cercana esto sucede porque es imposible traer de manera igualmente vivida vivida será ¿no? de manera igualmente vivida a la memoria el largo periodo de tiempo transcurrido entre la hora y el entonces ya que éste no puede ser abarcado por medio de una imagen aparte de que los sucesos acaecidos en él han sido olvidados en su mayoría de manera que sólo ha quedado de ellos una aprehensión general inabstracto un mero concepto y no una intuición de ahí que lo transcurrido hace mucho tiempo tomado individualmente nos parezca tan próximo como si hubiera sucedido ayer y en cambio el tiempo que media entre el suceso y el presente se esfume y la vida en su conjunto se nos antoje incomprensiblemente corta es un es un crack es brutal os dais cuenta además os dais cuenta además pese a la traducción la belleza la belleza poética que tiene que tiene el texto Schopenhauer destacó por la calidad de su de su escritura aparte de su filosofía continuo incluso cuando somos mayores el largo pasado que dejamos atrás y por lo tanto nuestra propia edad pueden parecernos ilusorios por un instante y esto sucede principalmente porque siempre tenemos delante un mismo presente inmóvil sin embargo todo este tipo de fenómenos internos se deben a que no es nuestro ser sino su manifestación fenoménica lo que está sumido en el tiempo ya que el presente constituye el punto de contacto entre el objeto y el sujeto el presente el presente constituye el punto de contacto entre ese mundo que tenemos que tenemos alrededor y el yo desde el que hacemos nuestras representaciones entonces entonces ¿por qué en la juventud la vida que se tiene ante sí parece tan larga? porque se requiere de espacio para el sinnúmero de esperanzas con que se quiere poblarla se requiere de espacio para el sinnúmero de esperanzas con que se requiere poblarla adelante para cuya puesta en práctica Matusalén habría muerto muy pronto también porque para medirla se toman como referencia los pocos años que hasta ese momento se han vivido cuyo recuerdo es muy rico en materiales y por ende largo ya que la novedad hizo que todo pareciera estar preñado de significado y que en consecuencia fuera rumiado con posterioridad es decir frecuentemente repetido en la memoria y consiguientemente grabado en ella nos dice se requiere de espacio para el sinnúmero las infinitas esperanzas que tenemos en la juventud pero además la novedad hizo que todo pareciera estar lleno de significados todo era un signo el destino nos ha marcado ha caído esta hoja esto es una señal la juventud es un mundo lleno de novedades y de esperanzas gracias gracias Eva María José te apetece seguir leyendo tú en ocasiones creemos añorar un lugar apartado cuando en realidad lo que añoramos es el tiempo que hemos pasado en él cuando éramos jóvenes y lozanos lo cual es como si el tiempo nos engañara poniéndonos poniéndose la máscara del lugar basta con viajar al sitio en cuestión para advertir el engaño esta es una experiencia que hemos tenido todas dice añoramos un lugar cuando en realidad lo que añoramos es el momento que estuvimos que estuvimos ahí cuando vamos a ese mismo sitio más adelante pues nos encontramos con que eso no tiene ninguna gracia o puede no tener ninguna gracia adelante María José perdona es que esta esta anécdota la tengo que contar había una serie en TV3 hace muchos años en que había un personaje que era una mujer valenciana precisamente que bueno era como un grupo que iban de vacuna y tal eran como turistas hacían turismo por ahí y entonces cuando llegaba a los sitios yo que sé por la Torre Eiffel o lo que fuera y entonces la frase famosa de este personaje siempre era me limachinaba me es gran justamente esto te lo imaginaba me es gran he pensado es que justo está bueno ya está gracias Eva adelante María José bueno suponiendo que se tenga una constitución sana hay dos condiciones sine qua non para alcanzar una edad avanzada y que podrían compararse a dos lámparas encendidas una de ellas arde mucho tiempo porque aunque tiene poco aceite también tiene una mecha muy delgada la otra arde mucho tiempo porque aunque tiene una mecha muy gruesa también tiene mucho aceite el aceite es la fuerza vital y la mecha el consumo que se haga de esta en la forma que sea con respecto a la fuerza vital se nos puede comparar hasta nuestro cumpleaños número 36 con aquellos por ejemplo con aquellos sujetos que viven de sus intereses lo que hoy se gasta mañana se repone pero a partir de ese momento se nos puede comparar con el rentista que empieza a echar mano de su capital fijaros donde pone el tío pone en el año 36 pone digamos el punto el punto de inflexión hasta los 36 años oye te puedes ir de copas te pidas una resaca espantosa a la mañana siguiente te vas a trabajar y estás como nuevo vale a partir de los 36 como te pases como te pases un pelín lo vas a pagar con dolor continúa María José pero eso no sé si será una experiencia subjetiva suya o que lo ha comprobado tiene una base de datos muy no creo que tenga no creo que tenga una gran base de datos pero a partir de ese momento se nos puede comparar con el rentista que empieza a echar mano de su capital al principio no se nota en absoluto la mayor parte de lo que se gasta se sigue restituyendo por sí solo el pequeño déficit debía ser cuando daban intereses por el pequeño déficit que se produce pasa desapercibido pero este crece cada vez más se hace considerable su misma tasa de crecimiento aumenta todos los días cada vez es más voraz el día de hoy es siempre más pobre que el de ayer sin que quepa esperar que se revierta la tendencia y así las pérdidas como los cuerpos que caen se aceleran cada vez más hasta que al final no queda nada metáfora aparte lo que nos viene a decir el autor es que cuando pasamos ese meridiano de la edad o el ecuador mejor dicho de la edad lo que la fuerza vital con la que veníamos avanzando desde la juventud bueno pues llega un punto de inflexión y a partir de cierta edad empezamos a vivir de lo que de lo que pudimos atesorar y cuando gastamos más de lo que teníamos ya el cuerpo no lo restituye vale y al principio imperceptiblemente vamos consumiendo nuestra energía como los cuerpos que caen hasta que al final no queda nada continúa un caso verdaderamente deplorable es aquel en el que ambas cosas aquí comparadas la fuerza vital y el patrimonio se encuentran sometidas a un mismo proceso de disolución esta es la razón de que el amor hacia los bienes materiales aumente con la edad porque lo que la fuerza porque lo que la fuerza vital no puede compensar un buen pasar material colgado bueno pues puede compensar es un colchoncito como decimos también metafóricamente un colchoncito que ayuda mucho a hacer la vida un poquito más muelle yo recuerdo una compañera mayor de Pilates de hace muchos años que decía la vejez es muy cara no la vejez es muy mala y muy cara y muy cara y muy cara entonces claro de alguna manera es que eso está claro este es el drama de muchas personas mayores que necesitan muchas cosas y que no tienen los medios para para tener las ayudas que y compensar todas las así es porque cuando eras joven cuando eras joven aunque no tuvieras recursos digamos tu energía vital tu fuerza podía digamos compensarlo ¿no? pero claro a medida que te vas haciendo mayor si no tienes esos recursos materiales la vida se puede poner muy fea ¿no? continuamos en cambio al principio y hasta la mayoría de edad e incluso hasta un poco después nos parecemos en lo que toca nuestra fuerza vital a aquellos que reservan parte de sus intereses para abonarlos al capital lo gastado no solo se restablece por sí solo sino que el capital crece y otro tanto se cumple a veces con el dinero gracias a la previsión de un tutor honesto que esté encargado de administrar el patrimonio o dichosa juventud o triste vejez no por ello se han de dejar de administrar bien las fuerzas juveniles Aristóteles observa en la política último libro que los vencedores olímpicos solo dos o tres que de los vencedores olímpicos solo dos o tres triunfaron primero en su juventud y luego en su madurez debido al esfuerzo temprano que exigen en los entrenamientos las fuerzas corporales quedan tan agotadas que luego declinan en la madurez esto es cierto no solo con respecto a la fuerza muscular sino todavía más con respecto a la nerviosa que se expresa a través de todo tipo de obras intelectuales por eso los ingenia precocia los niños prodigio fruto de una educación de invernadero que tanto asombro despiertan en su infancia suelen convertírselo en cabezas muy corrientes incluso puede que el esfuerzo temprano y compulsivo realizado para aprender lenguas antiguas sea el culpable de la posterior esterilidad y falta de criterio de tantos eruditos tantos eruditos digamos que le han quemado los sesos no el chiquillo con esto eso no sé yo si eso se puede probar eso está probado no no todo esto es parte de la parte es literatura aquí estamos en el ámbito de la literatura ya ya sí ya he formulado la observación de que el carácter de casi todos los hombres parece adaptarse sobre todo a una edad en particular esto les permite desempeñarse mejor en ella que en las demás algunos son amables cuando son jóvenes pero no vuelven a serlo otros son adultos fuertes y enérgicos a quienes luego la vejez les arrebata todas sus prendas y finalmente están los que alcanzan su esplendor en su vejez cuando la experiencia del sosiego los hace bondadosos suele ser el caso de los franceses probablemente ello se deba a que el carácter como tal posee algo de juvenil maduro o anciano que puede concordar con la edad real u operar como su correctivo así como si uno está en un barco así como si uno está en un barco advierte que está avanzando solo gracias al alejamiento y consiguiente reducción de los objetos situados en la costa así uno se da cuenta de que madura y envejece porque cada vez son mayores las personas a las que uno considera jóvenes ya se explicó arriba hasta qué punto y por qué todo lo que uno ve hace o experimenta deja cada vez menos huella en su espíritu a medida que transcurren los años en este sentido se podría afirmar que solo se es plenamente consciente en la juventud en la vejez solo se es consciente a medias cuanto mayor es alguien menos se da cuenta de lo que le pasa las cosas se suceden velozmente sin dejar rastro alguno como no lo deja la obra de arte que uno ha visto mil veces se hace lo que se tiene que hacer y luego no se sabe si se ha hecho así como la vida se torna tanto más inconsciente cuanto más se precipita hacia el estado de inconsciencia plena así y por la misma razón el tiempo pasa cada vez más rápido en la infancia la novedad de todos los objetos y acontecimientos hace que estemos conscientes de cada uno de ahí que el día sea interminablemente largo lo mismo nos sucede en los viajes en los que un solo mes parece más largo que cuatro en casa esta novedad de las cosas no impide sin embargo que a menudo el tiempo que en ambos casos parece tan largo no parece más largo sea también realmente largo más que en la vejez o que cuando estamos en casa pero al acostumbrarse durante mucho tiempo a las mismas percepciones el intelecto se desgasta progresivamente de tal manera que todo comienza a deslizarse frente al sin dejar huella lo que hace que los días resulten cada vez más carentes de significado y por lo tanto más cortos las horas de un niño son más largas que los días de un anciano por ello el tiempo de nuestra vida posee un movimiento de aceleración como el de una esfera rodante y así como en un disco que gira los puntos se mueven con mayor rapidez cuanto más distan del centro así para cada uno dependiendo de lo alejado que esté del comienzo de su vida el tiempo pasa más y más rápido por lo tanto se puede aseverar que según la evaluación directa de nuestro ánimo la duración de un año está en proporción inversa al cociente de este dividido por nuestra edad por ejemplo si el año representa nos parecerá diez veces más largo que el que represente la quincuagésima parte de la misma esta variación en la velocidad del tiempo tiene muchísima influencia sobre todo sobre todos los aspectos de nuestra vida en cada una de sus edades para empezar hace que la infancia que comprende apenas unos 15 años sea la época más larga de la vida y por lo tanto la más rica en recuerdos pero también nos hace generalmente susceptibles al aburrimiento en relación inversamente proporcional a nuestra edad los niños necesitan estar siempre ocupados ya sea en juegos o en tareas y si dejan de estarlo un terrible aburrimiento se apodera de ellos como echáis de menos vosotras poderos aburrir verdad que sí también los jóvenes son bastante vulnerables al aburrimiento y miran con angustia las horas desocupadas en la madurez el aburrimiento va disminuyendo cada vez más para los ancianos el tiempo es demasiado corto y los días pasan raudos como flechas se sobreentiende que hablo de hombres enteros y no de ganado viejo y no de ganado viejo esta aceleración del paso del tiempo es pues la responsable de que en los años tardíos casi siempre desaparezca el aburrimiento y como además enmudecen las pasiones con su respectivo tormento se puede decir que siempre que se esté saludable el peso de la vida se torna generalmente más llevadero que en la juventud de ahí la expresión años dorados para designar el periodo que precede al inicio del debilitamiento y de los achaques de la edad avanzada con respecto a nuestra sensación de bienestar es muy posible que lo sean en cambio los años de juventud en los que en los que todo deja una huella y se introduce vivamente en la conciencia tienen la ventaja de ser la época fructífera para el espíritu la primavera que hace que éste florezca pues las verdades profundas sólo se pueden intuir no inferir es decir su primera captación es inmediata y es suscitada por una impresión momentánea sólo pueden darse por ende mientras esta última sea intensa viva vivaz y profunda de ahí que con respecto a este punto todo dependa del empleo que se haga de los años mozos en los tardíos podemos más bien influir en los demás e incluso en el mundo porque hemos alcanzado la madurez y la completud y ya no estamos a merced de las impresiones pero a la vez el mundo nos afecta menos estos años por consiguiente se prestan para la acción y el logro de metas aquellos otros en cambio para la comprensión y el aprendizaje iniciales gracias María José bueno yo creo que lo dejamos aquí y el miércoles que viene terminamos terminamos el texto y ya terminamos también el capítulo de Simón bueno yo os había dicho que Schopenhauer no os iba a dejar indiferentes lo habéis catado y creo que que más de una va a seguir indagando en este monstruo en este monstruo del siglo XIX misógino misántico las tiene todas pero pero sin duda sin duda una de las cabezas más poderosas de la historia de la humanidad buena semana compañeras igualmente el miércoles que viene buen día buen día buenas noches buenas noches vale gracias 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 gracias